paciencia a mis colegas. Este trastorno nervioso muscular que tengo está haciendo que debo aprender a hablar de nuevo. Pero hay cosas que no se pueden dejar pasar. Ahora tengo entendido que la vacuna no viene la vacuna. La presidenta de este cuerpo, Cristina Fernández de Kirchner, por sus dichos del día de ayer. Ella dijo que sus gobiernos pagaban la deuda que otros habían contraído. No es cierto. Su gobierno comenzó con una deuda de 177 mil millones de dólares. Y lo dejó al presidente Macri con 241 mil millones de dólares. Eso es 64 mil millones de mayor endeudamiento. Pero además, no pagó la deuda. De hecho, quiero recordar que nuestra ferrata de libertad no podía navegar libremente por miedo a quedar secuestrada. Además de esa realidad que muestra que no solamente no pagó, sino que endeudó, este gobierno, el actual, ya lleva a tomadas más de 21 mil millones de dólares adicionales. Esta falsedad no fue la única. También habló de la oposición. Dijo la presidenta que debíamos hacernos cargo del problema de la deuda. Quiero recordarle a ella que nosotros como bloque hemos votado cada uno de los proyectos que trajo el gobierno sobre deuda. Positivamente. Inclusive, en el mes de febrero del 2020, dimos los dos tercios para poder tratar sobre tablas por la creencia que tenía el proyecto. El problema del autoengaño que es un estado psicológico se puede resolver. Para eso hay que pedir ayuda. Y doy la fe que cuando uno enfrenta un problema es muy bueno pedir ayuda. No hay que tener vergüenza de pedir ayuda. El autoengaño solo puede servir para que la presidenta me diga como me dijo el año pasado que está mejor que nunca en medio de la pandemia que atravesaba la Argentina. Pero, como le respondí ese día, la Argentina no está tan bien. La Argentina sufre. La Argentina sufre la incapacidad de la presidenta de dialogar con los que piensan diferente. la Argentina sufre que la presidenta solo le hable a su militancia. La Argentina y los argentinos sufren la incapacidad de la presidenta de ver la realidad. Pero también sufren la incapacidad de este gobierno de enfrentarla con eficacia como recién reconocía el mismo senador peropinante. Esa incapacidad transformó una crisis sanitaria en una crisis económico-social por sola y exclusiva responsabilidad de la incapacidad del gobierno que hoy no gobierna. El discurso de ayer no colabora para que haya diálogo, para que ese diálogo sea en acuerdo que la misma presidenta reconoce que hay que hacer. Pero no es con ese discurso, no es con la mentira que va a haber diálogo y acuerdos. Es con la convicción justamente que el diálogo y el acuerdo es el único camino posible para que todos los argentinos y las argentinas puedan decir sin mentirse a sí mismos estamos mejor que nunca y no una sola. Muchas gracias. Gracias, senador.